gente por fin voy a entrevistar a beatriz rico vale estoy muy nervioso porque yo soy admirador suyo desde telebuten el programa que el infantil bueno igual los que lo veis no os acordáis pero los que tenemos cerca de 40 o pasados 40 si nos acordamos voy a ir a verla y seguramente vayamos a su casa y vamos a hablar de canciones de muchas cosas muchas cosas bueno pues estoy yendo a casa de beatriz le he traído una rosa que me hacía ilusión y a ver si la veo ahí está ahí qué tal codito 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 las normas decimos si te traído esto es para mí si detalle oye huele se nota que no es de invernadero que chula muchas gracias he traído la más grande porque como tú es la rosa más grande nada nada oye tienes alergia a los gatos o algo no sí mucha pero no pasa nada tienes gatos tengo dos gatos nada vamos a hemos hecho pcr los dos si han sido negativas imagino que también si ha dado negativo cuando lo hacemos habitualmente tenemos esa suerte te voy a enseñar una cosa que tengo en el jardín es que me recuerda mucho a ti a qué ilusión sí a ver qué es cierra los ojos un poco hay allí aquí bueno yo no miro tú me llevas venga que yo te llevo a ver tachán sabes lo que es eso no es una casita para hobbits y una casita para hobbits sí y para nos y no sé tú eres así como un poco hobbit sabes que me da como mucha ternura y eso tenemos que me recuerda a ti a ti te importaría ponerte un gorrito de un es que me hace mucha ilusión tener un selfie con un gnomo quieres que me ponga un sí un gorrito de y la tengo ahí pero es un segundo y nos hacemos un selfie y ya está te voy a abrir la casa de los hobbits aunque tú no olvides tú eres un gnomo a que te pega mogollón vivir aquí sí hombre 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 tú a ver que no eres tamaño hobbit y oh qué maravilla la casa de de los hobbits y estoy con tu gorrito déjame que coja un poco la cámara así para mí para mí hola afrodo saluda hola hola porque mi hijo como se niega a ponerse el gorro no bueno beatriz pues en esta casita de de gnomos comenta me beatriz entonces los proyectos con que andas ahora vale bueno voy a quitarme esto porque como estamos aquí al aire libre y somos los dos negativos estoy de gira con dos funciones con mi monólogo que es antes muerta que convicta con el que ya llevo pues casi cuatro años un monólogo y también estoy con una función que haya no nos reímos tanto es un thriller psicológico de jordi gacerán se llama palabras encadenadas con david gutiérrez que luego pues la banda de rock estamos muy parada rico and roll como es lógico viendo que el mundo de los conciertos y del rock que esté parado en junio voy a rodar la película camping movie en mi tierra pues la historia ya tenía que estar rodada y yo aquí he venido a hablar de mi libro una novela que se llama de mis amas sin pasar por albacete y me está dando muchas satisfacciones y luego te voy a firmar un libro para tres más vamos a ir a por el libro ya así que ven pedazo estantería sí bueno estantería por delante por una hora compulsiva intenté lo del ebook pero a mí me gusta pasar página bueno pues ven que te voy a firmar el libro no espera no antes tan el estudio de música aquí está por la mesa de sonido te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti me ha encantado la canción es la que siempre le canto a mi hijo bueno y ahora vamos a hacer cosas que estoy muy contenta de que estés aquí que acompáñame acompáñame una noche más mira y esta es la obra de teatro no es tu monólogo sí antes muerta que convicta mira hasta aquí con la gente a veces este es el anterior monólogo esta es una muñeca que soy yo cantando rock y esta soy yo desnuda encima de un caballo vamos que no hay nada más interesante que por aquí ven bueno durante el confinamiento porque yo soy mucho 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 de ir al gimnasio yo me monté mis mancuernas mi bici estás en forma y esto es para bíceps luego hombro toma a saber por lo que mira para que me quito esto porque si no entonces sí que te lastima ay va dios pero cuánto pesa esto muy poquito venga a ver pues por ejemplo uno otro ya un poquito más rápido que ya no se hacen más ejercicios ahí va dios pero si eso es imposible ahí para los hombros y ya te dejo ya lo dejamos a ver si te me lesiones super tranquilita hacemos ya la bueno luego yo ya te llevo a casa y eso para que no tengas mujer ¿me puedo quitar ya el gorro? si claro vale genial perfecto pues pregúntame lo que quieras pues nada Beatriz cualquier cosa que digas tú de repente es tendencia yo no lo uso mucho las redes pero eso como lo haces es que te juro que no es premeditado lo que pasa es que me meto en unos embolados a veces muy muy gordos y entonces yo cuando escribo por ejemplo en twitter yo no soy consciente de que me lee mucha gente y de repente se hace una bola se hace una bola y sobre todo cuando son temas pues así calentitos que tiene pues a lo mejor algo que ver con el machismo con la presión sobre el físico que sentimos las mujeres y de repente se hace una bola y ya estoy en todos los lados instagram es mucho más amable y ahora la verdad es que me mola más porque twitter es un poco el muro de las lamentaciones y la gente se escuda con el anonimato del teclado para decir burradas y yo la burrada no la mala educación a la gente no nos gusta alguno hay denunciado eh me pasa a veces con yo no soy tan conocido como tú pero sí que me pasa una vez en el teatro una persona que venía todos los días a verme al teatro y de repente desapareció mira fernando yo tuve uno o sea había un señor que siempre venía con una chupa vaquera estaba a cargo y con melena blanca y siempre estaba en fila uno en un pasillo todos los días pagaba la entrada sí sí pagaba la entrada pero de repente cuando yo salía hacía así pum y hacía como que disparaba hizo así se ve que un foco le dio en el reloj y yo pensé que llevaba realmente una pistola y entonces dice se me puso delante uno de los actores tuvieron que echarlo y se montó una muy gorda lo piensas los actores estamos súper expuestos a que venga un pirado con una pistola realmente a mí me da un poco de miedo la parte buena es el cariño de la gente que te espera que te dice que bien me lo he pasado que te da las gracias que se hacen fotos contigo y a mí me encanta cuando te dicen eso de durante dos horas olvide todos mis problemas gracias yo soy la mujer más feliz del mundo pero claro luego dices es que también hay gente que sabe por cierto es un coñazo decirlo pero suscribiros y le dais a la campanita y la activáis gracias que os suscribáis por favor luego también claro lo que yo valoro mucho tuyo es que te has echado la manta a la cabeza y tú has montado porque yo también lo he intentado hacer pero claro tú lo haces a un nivel mucho más profesional que yo has hecho tu obra de teatro tu monólogo y no dependes de nadie lo mío tiene un mérito relativo mira que además es culpa de gabino diego porque siempre me decía esas cosas que tú me cuentas en el camerino vea súbelas a un escenario cuéntalas como me las cuentas a mí y me puse a escribir monólogos pero por qué porque el monólogo es un seguro de vida el monólogo realmente eres tú sola los gastos es tu desplazamiento tu técnico que en este caso es mi chico y nada más tengo el mérito de que me he puesto a escribir cuando saca una entrada y se sienta en un teatro está con unas ganas de reírse y de pasárselo bien que te miran como diciendo hazme reír y yo soy muy feliz haciendo reír y por eso el libro también es comedia porque yo digo yo quiero hacer que la gente se rea de mis amas sin pasar por albacete y he leído ante todo es que he leído unas críticas maravillosas sí y con literarios también que hay muchos blogs que te han hecho críticas sí mira era una reseña muy muy buena pero es que tenía una frase que no se me olvida me hago mirar la frase decía me he identificado tanto que en ocasiones yo me preguntaba si yo era Beatriz Rico y yo había escrito ese libro una novela para gente cachonda que se quiere reír pero luego también tiene mensajitos mi conciencia me dice que tengo también que contar y que enviar mensajes te lo firmo me encantaría por los buenos ratos que pasamos juntos te quiero yo también te quiero súbete la mascarilla anda bueno Beatriz muchísimas gracias por la entrevista por tu gorro tan bonito y por el libro y por el libro claro que me has cargado de libros llevo una mochila que está llena de libros y por la rosa ha sido que me ha regalado una rosa preciosa ha sido fantástico entonces ya sabéis si os ha gustado esto pues subscribe y todas esas cosas claro como es lo de la campanita ah sí que tienen que darle a la campanita y toda la campanita y eso y que no os lo perdáis que este canal hay que seguirlo os lo digo yo que es muy divertido que me lo he pasado teta lo dice Beatriz hacerle caso chao